que se van a Iguazú, otros se van a Oberá, qué sé yo. A Río. Los de Iguazú vienen a Posadas. Hay quienes se van a lugares como Camboriú o lugares. Esa es la secundaria. Top, top. Pero son viajes igual, son estudiantiles. Es verdad. En definitiva, lo que queríamos hablar con Luis Bogado, que es el director ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, es, bueno, a ver, ¿esto es institucional un viaje o no es institucional? ¿Es curricular o extracurricular? Hola, profesor, somos Silvia, Marcelo, Laureano. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Laureano, Silvia y Marcelo. Buenas tardes. Un gusto poder hablar con ustedes. Un saludo fraternal al equipo y a la audiencia. En principio, muy buena interrogante, muy buena pregunta. Cabe aclarar dos conceptos básicos, ¿no? Primero, el viaje estudiantil y, lógicamente, luego el viaje de egresado. A ver. Respecto al viaje estudiantil, existe, está establecido en normas específicas del Ministerio y del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, está permitido los viajes estudiantiles, lógicamente tienen un objetivo pedagógico, fundamentalmente es articular los contenidos desarrollados en las diferentes áreas en esos viajes de estudio o viajes estudiantiles, que por lo general son viajes cortos en la provincia y a veces en algunos casos afuera de la provincia para visitar algún emprendimiento, etc. Lógicamente ese viaje se tiene que elaborar un proyecto que debe ser autorizado por la institución educativa a través del equipo de conducción, a través de las autoridades correspondientes y una vez que está autorizado comunican al Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Por otro lado, los viajes de egresado no están contemplados en el ciclo lectivo, en el periodo lectivo, porque no tienen una trascendencia pedagógica que, lógicamente, el Ministerio y el Servicio Provincial no autorizan esos tipos de viajes. Eso está en las normas, en los procedimientos y en las costumbres de cada una de las... En el primer caso, lógicamente, interviene la escuela a partir de la elaboración del proyecto. En el segundo caso, los viajes de egresado es una actividad que llevan adelante los particulares, ya sean los tutores, los curadores, los representantes de cada uno de los menores con las diferentes empresas que brindan diferentes tipos de servicios, ¿no? Sí, que quede claro, entonces, que incluso no necesitan solicitar autorización al ESPE. No, no, deben comunicarse. Comunicarlo, sí. Comunicarlo, porque nosotros tenemos que visualizar si los objetivos que se plantean en ese programa corresponden a las diferentes áreas curriculares, porque la misión fundamental del Ministerio y del Servicio Provincial de Diseñanza Privada es, lógicamente, garantizar la aplicación de las políticas públicas, la aplicación del diseño curricular, la aplicación y el desarrollo de cada una de las unidades curriculares. Por un lado, si esos contenidos se van a desarrollar en esos viajes, y por otro lado, para los alumnos que pueden viajar y los que no, los que quedan acá, ¿cómo van a seguir trabajando esos contenidos curriculares, no? Sí. ¿Cuáles son los requisitos para la seguridad del pasajero que se pide? En este caso, el alumno. Hablamos, por ejemplo, del seguro. ¿Cuántos docentes o tutores por chicos? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en principio establece, lógicamente, cada 10, si no me equivoco, cada 10 alumnos la presencia de un docente o de un tutor que acompaña el viaje. El seguro obligatorio, no solamente el seguro de la empresa, que garantiza, lógicamente, la responsabilidad civil por el traslado de las criaturas. Seguro médico. Y, lógicamente, la escuela siempre contrata, tiene, en las escuelas de gestión privada, están vigentes todos los seguros correspondientes para la realización de esos viajes. Se deben comunicar en tiempo y forma a la aseguradora, y todo eso debe acompañar el proyecto. Bien, bien. Luis, y yendo puntualmente al caso del ICRA, ¿qué actuaciones tuvo el ESPEM? En principio, recordemos que el día 2 se produce la salida de los chicos hacia... se produce el viaje, regresan el 8, a partir del 8 hasta el 12 se desencadenan todos los acontecimientos que es de público conocimiento. Nosotros, el día primero, 12.10 del mediodía, recibimos, vía correo, la propuesta del proyecto, ¿no? Que decía, básicamente, el viaje de egresado, le expresamos, lógicamente, que fue fuera de término. Lógicamente, ahí enviamos, a partir de todos estos procesos o acontecimientos de público conocimiento, iniciamos una serie de auditorías para determinar responsabilidades administrativas, pedagógicas, porque la tarea del Servicio Provincial de Enseñanza Privada justamente es no solamente la ejecución de las políticas públicas, sino el control de esas políticas públicas. Convocamos a las autoridades al Servicio Provincial de Enseñanza Privada con todas las documentaciones para verificar cada uno de los procesos que se fueron desarrollando. Eso fue el día de ayer, 16. Hoy, 17, estamos en un proceso de recopilación de información para poder tener la dimensión de la situación. Por otro lado, estamos articulando, lógicamente, la comunicación con la justicia. Hemos recibido notificaciones concretas para poder socializar e informar todos los procedimientos que se fueron llevando adelante. Estamos trabajando en ese sentido. Y, lógicamente, todos estos procedimientos que tienen un carácter sumarial administrativo tiene como fin determinar responsabilidades administrativas pedagógicas sobre los miembros de la comunidad. Y, en ese sentido, lógicamente, trabajar fuertemente con las autoridades para verificar esto, ¿no? ¿Podría haber, si no se cumple con todos los requisitos, sanciones? De hecho, la ley sexta, número 46, que regula el servicio provincial de enseñanza privada, que regula el servicio, establece una diversidad de sanciones que van desde llamado a atención a amonestación, suspensión, quita de subsidios, en definitiva, ¿no? Una diversidad de opciones que tiene, que establece la norma para aplicar sanciones. Es muy prematuro para hablar de sanciones hoy porque estamos en una etapa de instrucción por buscar una expresión de recopilación de información de todos los elementos que nos permitan tener el panorama global de la situación, ¿no? Sí. ¿Tuvieron solicitud o si llegaron a reunir con directivos, con docentes o con los mismos padres? ¿Hubo pedidos? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Si llegaron a reunirse con directivos, con la propia directora, con padres, ¿hubo pedidos para que, quizás en esta duda también de aclarar un poco la situación? Sí, nosotros convocamos al equipo, a la autoridad del instituto, representante legal, directora, docentes, coordinadores de cada una de las áreas, y estuvimos ayer haciendo justamente estas auditorías, ¿no? Con padres no, porque no recibimos solicitudes. Nuestra relación directa es con las entidades propietarias, con los representantes legales, los directivos y los docentes. Luis, en el marco del sumario y lo que me puedas decir, en base a lo que recibieron por correo electrónico y lo que después la escuela dijo que no tuvo nada que ver con la organización del viaje, ¿esto sería efectivamente así? Y encontramos muchas inconsistencias en las expresiones públicas y en la presentación de los proyectos, las actuaciones. Nuestra preocupación hoy gira en torno, en dos líneas. Primero, buscar, garantizar el servicio educativo de los demás chicos que están transitando el periodo escolar. Lógicamente, tuvimos una llamada de atención a las autoridades porque habían suspendido uno o dos días las clases, no debieron hacerlo, volvieron, lo estuvieron dando de manera virtual, no teníamos registro de eso tampoco. Entonces, seguir garantizando el servicio es clave para los demás chicos. Entonces, volvieron a la presencialidad toda la comunidad, garantizó la escuela a partir de la presencia policial y otras fuerzas para establecer un clima más o menos de tranquilidad. Sabemos que la comunidad hoy está atravesando un duelo importante por la pérdida de esta criatura. Y en segundo lugar, la otra línea fuerte es la, en el menor tiempo posible, tratar de recopilar toda la información, no solamente para facilitarle a la justicia, sino también para ir determinando responsabilidades de cada uno de los actores. Estos casos, tristemente, pero excepcionales, hacen o generan alguna cuestión de, por ahí, replantear la forma en que se hacen los viajes, o ya está claro desde las instituciones? Y en principio, recordemos que nuestras instituciones, como pasa, como cualquier otra institución de la sociedad, va fluctuando, va cambiando, los grupos etarios, los grupos humanos, van circulando en estas instituciones, y un constante aprendizaje permanente. Las normas están escritas, están claras, los viajes egresados no están permitidos, los viajes de estudio sí, pero deben respetar determinadas características, requisitos. Lógicamente pasa y sucede que a veces para ir a un viaje egresado ponen viaje de estudio. Ustedes hoy en la previa comentaban que yo, también participaron de viaje de egresado y muchas veces ese viaje de egresado se le ponía como viaje de estudio y en realidad eran viajes de egresado. Esto sucede en la costumbre, no solamente en la sociedad misionera, pero probablemente en la Argentina los últimos años del secundario ya vienen pagando viajes para terminar un periodo, un ciclo de su vida. Creo que las normas están escritas, creo que hay que volver a repasarlas permanentemente, hacer este trabajo de concientización y en ese trabajo de concientización creo que no solamente la familia, los padres, los tutores, los medios de comunicación, la escuela, el gobierno, todos somos responsables para poder garantizar que esos viajes de estudio se realicen de la manera correcta. Bien, por lo que entendí, escuchándolo detenidamente, la escuela hizo después del hecho, cerró sin consulta, etcétera, por ahí dejó de lado de informar al ESPEM. Quiero saber, por los alumnos y por cómo es el impacto que tiene en ellos, ¿van a pedir ustedes a la escuela a ver cómo se está abordando el tema con los alumnos, la contención principalmente? De hecho, hemos dispuesto el acompañamiento de los supervisores, un trabajo articulado con el edadio, el equipo inter y multidisciplinar que trabaja dentro de la escuela para poder acompañar, en principio, a este grupo de alumnos, compañeros, para poder acompañarlos desde el punto de vista psicológico, pedagógico, para contenerlos, ¿no? Se están estableciendo acciones y líneas de visión concreta hacia el interior para poder acompañarlos en este tiempo, ¿no? Esa es una de las de los requerimientos que se planteó en la reunión del día de ayer, ¿no? La última. Cuando una escuela hace estos viajes, es un proyecto educativo y manda a docentes, ¿quién responde? ¿El docente que mandaron a cargo o la escuela? En principio, es un proyecto, cuando hablamos de los viajes de estudio, es un proyecto institucional y está involucrado la institución. Todos los que participan ahí tienen, en mayor o menor grado, lógicamente, un grado de responsabilidad. Lamentablemente, este es un caso excepcional, lamentable, muy doloroso, pero el resto de los viajes estudiantiles que se están desarrollando en la provincia, se está desarrollando normalmente, sin mayores inconvenientes, donde, lógicamente, articulan no solamente la familia, los padres acompañan, los docentes, hay un monitoreo permanente por parte de la institución educativa. Se entiende. Gracias, Luis, como siempre. A las órdenes. Un fuerte abrazo. Chau, igualmente. Luis Bogado es el titular del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, el cual es el ente de control de los institutos públicos de gestión privada, como el ICRA. Primero empezamos hablando de generalidades, porque en realidad, un padre que lleva a sus hijos al Santa María, al Roque González... Están en la misma situación, digo, condición. Exacto. A cualquier instituto privado se debe preguntar lo mismo, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, contanos un poco de qué es un viaje de estudios y que es un viaje de egresados. Ellos dejan claro que el de estudio todo bien, mientras esté el proyecto, la escuela lo aprueba, pero le tiene que comunicar al SPEM que lo va a hacer. Y después lo autoriza el SPEM. En tiempo y forma. Por ejemplo, el ICRA, Bogado revela que lo comunicó el 1.